Salina, ¿qué te parece si antes de hacerte la siguiente pregunta, hablando de desmadejar, hablando de deshilachar y hablando de cómo se van quedando solas o esta mujer Xochitl Galvez sola en el aeropuerto, vemos el siguiente video de Santiago Krill Miranda y platicamos sobre Santiago Krill y cómo ves tú un eventual enfrentamiento en el frente entre Santiago Krill y Beatriz Paredes Rangel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para mi amigo Enrique de la Madrid, todo mi reconocimiento y afecto por su trabajo realizado. Estoy seguro que seguiremos juntos por el bien del frente y de México. Muchas felicidades a mis compañeras Xochitl y Beatriz. Saludos. Así que mejor ahí la dejo, pero cómo ves Alina un enfrentamiento Beatriz Paredes Rangel, una mujer que viene desde el Echeverrismo. Mira, milita en el PRI desde 73, justificó el 68, el 71, fue salinista, López Portillista, fue peñanietista. ¿Cómo lo ves, Alina? O sea que este no es el nuevo, nuevo, nuevo PRI que nos prometieron. Pues mira, yo esto es de verdad irónico ver cómo están jugando a picarse los ojos y a picarse el ombligo entre todo el frente opositor. Un frente que no les ha servido, como no les sirvió la Alianza por México en el año 2013 aproximadamente. Como no les ha servido, va por México, sí por México, unidos por México. Todas esas organizaciones que se vinieron conformando durante los últimos años, que al final no terminaron de cuajar porque la única dirección que se les daba ahí era la que imponía Claudio X. González. Ahora pues se sorprende Chucho Zambrano de que le quitaron a Mancera, le quitaron a Silvano y dice vamos a poner una pausa y parece que lo regañaron y tres doritos después sale a decir que siempre no, que siempre sí se mantiene en el frente, pero que está esperando explicaciones. Y ahora vemos que ya decidieron a tres, ya rasuraron al resto sin dar explicaciones, pruebas, documentos que avalen, ¿no? Estos expertos y expertas en fraude, pues lo que están haciendo es exactamente lo mismo, darles a tole con el dedo y tratar de legitimar una candidatura anunciada desde hace varias semanas, que no meses, ¿no? Ya ni siquiera les ha durado meses lo de Xochitl Galvez, pero que en este desespero por legitimar de alguna forma un proceso que evidentemente no tiene legitimidad alguna, que han cuestionado la propia Xochitl Galvez, diciendo pues todos los demás están juntando firmas, que ha cuestionado también ahí Damián Cepeda, que ha cuestionado el mismo Enrique de la Madrid, que ha cuestionado todos los que están ahí, algunos se bajaron de la contienda para, pues, por un poco de dignidad si es que les quedaba, ¿no? A decir, pues, no, ahí hay una cargada, la misma Beatriz Paredes cuestionó del que se estuviera usando la identidad indígena en Xochitl Galvez, y ella dice, pues, yo también tengo antepasados indígenas y no los estoy usando con fines electorales. Es decir, ha habido un cuestionamiento brutal del que nadie está hablando de este proceso, y ahora resulta que ya tienen a su triunvirato ganador, ahí a Xochitl, a Beatriz y a Santiago Krill, con, pues, sabemos, ser un respaldo popular, ¿no? Y eso se nota no solo en el aeropuerto, porque eso creo que es mínimo, sino en el hecho de que la gente aquí no tiene como referentes ni como liderazgos a estas personas. Enrique de la Madrid, ¿qué estaba haciendo antes del proceso? Beatriz parece que estaba picando el ombligo. Xochitl Galvez andaba ahí en bici, según, porque cuando la pusieron de verdad en el Pedregal, pues, no, no sabía como por dónde, ¿no?, pedalear. Entonces, es una oposición sin rumbo, lo cual, ese es el punto preocupante, porque cuando la derecha se desespera, ahí es en cuanto empiezan con sus mecanismos sumamente antidemocráticos, no es que ahorita no sean democráticos, ya vimos que definitivamente no lo son, sin embargo, en la desesperación todavía 2024 se mira bastante lejos. Han optado por usar herramientas, pues, más jurídicas, ¿no?, este llamado loafer, en donde, pues, sus aliados naturales en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Electoral, pues, le echan una ayudadita a Xochitl, a litigio estratégico de Claudio X, que está amparando justamente a Xochitl, que los jueces que ampararon para que no extraditaran al Chapo, ¿no?, también amparan a Xochitl. Entonces, hay una podredumbre ahí, están haciendo uso, no solo es la elección interna, sino todos los mecanismos que a la par están llevando a cabo para impedir que la Cuarta Transformación llegue a las urnas, que creo que ese es mi sentir, creo que están haciendo de todo para que no lleguen hasta, no solo a las urnas, sino que no lleguemos hasta el 2024, sino que paren la 4T mucho antes, porque no les da sostener a Xochitl hasta las elecciones del próximo año. Así que en ese desespero yo creo que vamos a ver más mecanismos de desestabilización, más publicidad, dejen ustedes lo de los libros de texto, ¿no?, sino también la violencia de género que quieren aplicar en contra del presidente, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante peligroso, Paco, Jairo, lo que está haciendo la derecha, no solo en el proceso interno, sino lo que está detrás del telón.